Esta intervención es integral y no solo estética, sino por sobre todas las cosas de conservación. O sea, la idea es recuperar la estética, la lectura del teatro y conservar, o sea, ayudar para que estas pinturas duren, si es posible, muchos años más, a pesar de todo lo que pasó y los años que pasaron. Es increíble como aún vive, como aún está, como se sostiene.